Periódico Oficial, en el portal del Periódico Oficial, es una ruta, es una ruta que nosotros vamos a seguir, más allá de la controversia y claro que hay que probar las cosas. Ustedes nada más observen cuando el planteamiento del ayuntamiento es que están a la baja los índices, la referencia clara es que están a la baja los índices a partir de agosto, que es cuando entramos como gobierno. Antes de eso, de julio atrás, estaban a la alza, muy alza, después de agosto empezaron a la baja. Nada tiene que ver con la seguridad, nada mucho, no participan en nada. Se dedican a solo administrar los asuntos de seguridad pública en el municipio.